En la oficina de despacho de rectorado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la magistra Sentain, Siria Yvonne Trigos Rondón, juramentó como nueva defensor universitario de nuestra primera Casa Superior de Estudios, cuya labor será tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y velar por el mantenimiento del principio de autoridad responsable según su competencia. Doctora Siria Yvonne Trigos Rondón, en el marco de la ley universitaria y el estatuto de nuestra universidad, jura por Dios la patria y nuestra universidad cumplir fielmente en el cargo de defensor universitario para el cual ha sido elegido. ¿Por los derechos de los docentes, de los estudiantes y señores administrativos? Sí, juro. El acto de juramentación estuvo presidida por el doctor Paulino Machacaari, rector, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de la UNAPONO, los mismos que invocaron a la docente universitaria a poder asumir este cargo con mucha responsabilidad, ya que en ella recae generar espacios de diálogo y mediación en la comunidad universitaria para buscar la correcta resolución de conflictos y establecer una cultura de paz. Es una labor que encomienda el hecho de que tenga que velar por los derechos de los señores docentes, los estudiantes y administrativos de nuestra comunidad universitaria. Voy a poner todo el empeño y el esfuerzo para poderlo desarrollar de la mejor manera. La Magister Centain Siria Trigos es docente ordinario en la categoría de asociado a tiempo completo de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas. Fue nominada por resolución de asamblea universitaria número 013-2022-AU-1 y ejercerá funciones por un periodo de tres años.